Hola, hoy nos encontramos con una chica venezolana, tiene menos de un año viviendo en Calgary, es comunicadora social, también se ha especializado en desarrollo organizacional, específicamente en comunicaciones corporativas. Y por si fuera poco, es tarotista y astróloga. Vamos a darle la bienvenida a Carlenis. Carlenis, ¿cómo estás? Bien, bien, súper agradecida y honrada de estar acá en este espacio tan importante para la comunidad latina en Calgary. Ya he visto que aquí vienen muchas personalidades importantes y ¡guau! Estoy yo. Eso me llena de mucho orgullo y sobre todo agradecimiento contigo y con el equipo de Flixer. Bueno, muchísimas gracias, pero aquí tenemos muchas, muchas, muchas preguntas. ¿Cómo una persona que hizo toda una carrera universitaria? ¿No se había dado cuenta que tenía estas habilidades hasta hace seis años? Hasta hace seis años, sí. Digamos que una persona me dijo, oye, yo veo en ti como esas posibilidades de evidencia. ¿Tú por qué no lo intentas? Entonces me enseñó un poquito a manejar las cartas y yo empecé consultando a mis amigos y empecé consultando a mi cuñada. Me acuerdo que fue mi primera consulta y empezaron como a sorprenderse, ¿no? Como que, epa, pero lo que tú me estás diciendo tiene mucho sentido. Y yo, de verdad, con mucha incredulidad sobre mí misma. Luego empecé a hacerlo un poco más, este, hacia otras personas más desconocidas para seguir probándome. Y cuando me di cuenta, pues ya la gente me estaba preguntando cuánto cobraba por una consulta. Oye, qué bueno. Entonces, partiendo con que tú trabajaste como comunicadora social en Venezuela, tuviste que salir de Venezuela y eso te llevó al tarot, ¿correcto? Sí, básicamente. Porque, claro, yo en Venezuela era directora de una empresa, este, del sector salud. Entonces no tenía como que mucho, lo hacía muy in-house, muy para, este, practicar. Y quizás no lo necesitaba. Y no lo necesitaba. Estabas ejerciendo tu carrera, tu profesión. Exactamente. Estaba muy metida, trabajando por Venezuela, luchando por Venezuela, sobre todo por el sector salud. Entonces yo consultaba a mi grupito, ¿no? Que ya sabía que yo estaba metida, que me estaba metiendo en este mundo, estaba aprendiendo. Entonces, échame las cartas ahí para ver si es verdad. Entonces tú me veías. Y la gente así, le cambiaba mucho la cara. No, era así como que... Y yo empecé a creer en mí. Empecé a creer en mí y en la facultad. Porque no es lo mismo tener un sueño, ¿sabes? Soñar algo. Yo me acuerdo que, tú recuerdas, ya tú estabas acá en Canadá, pero te acuerdas que en Venezuela hubo una época que temblaba muy seguido. Sí, sí, me acuerdo. Que hubo un año como tres temblores. Yo, cada vez que iba a temblar, yo esa noche temblaba. Empezaba, ¿qué? Y yo, ¿pero qué es esto? Y yo, cuando pasa el primer temblor, yo no hice la asociación, obviamente, ¿no? Cuando pasa el segundo temblor, porque yo empiezo, ¿qué? Va a tembrrrr. Y yo, ¡ay, lo sabía! Ya de ahí, ya no me agarró más desprevenida de ningún temblor. Pero entonces esas son cosas muy tangibles. En Venezuela yo estaba dedicada a mi profesión. Yo a ver que todos los medios de comunicación, yo hice radio, web, social media, comunicaciones corporativas, periodismo impreso, ese duro de salir a la calle, patear y todas estas cosas. Y televisión. Hice muchísimos años televisión también en Venezuela. Esto para mí era un mundo... De hecho, yo era la que de vez en cuando iba. De hecho, tengo muy buenos amigos tarotistas. Y todos estos tarotistas siempre me decían lo mismo. Tú tienes la vena, ¿por qué no la has explotado? Y yo, ¡qué vena! Me acuerdo de una que me dijo, que espero que esté muy bien, ella, se hizo gran amiga mía también, me dice, te voy a poner a ver a través de una bola de cristal. Y yo, ¡puff! ¡Yo! Y mira, por eso es que uno tiene que, uno tiene poder de decreto. Estoy de acuerdo que hay personas que tienen esas habilidades, pero te confieso que me da miedo. Me da miedo saber, me da miedo saber el futuro, especialmente si no me van a decir cosas buenas. ¡Claro! Entonces, ¿cómo ha sido eso con las personas que vienen a consultarte? Y ves algo que quizás no sea bueno, ¿cómo haces? ¿Se lo dices? Cuando yo les pregunto si pueden lidiar con la respuesta, pues, lo digo. Ahora, si yo estoy haciendo una consulta general y la persona viene por temas de trabajo, pero esa persona tiene un tema de salud, eso es lo que va a salir primero. Porque el tema de trabajo no va a ser tan importante como un tema de salud. Digamos enfermedades ocultas, ¿no? Por ejemplo. Con mucha delicadeza. Yo siempre digo, no es el mensaje, sino la forma como lo expresas. Y para hacer las consultas me ha ayudado mucho el ser comunicadora, porque tú sabes cómo llevar el mensaje. Bueno, ahora lo que todos esperaban. Carlenis trajo sus cartas. Entonces, vamos a ver, y les confieso que esto me da un poco de miedo, así que vamos a ver qué va a pasar. Estoy sinceramente, no tengo ninguna expectativas, nada. Estoy aquí, a tu disposición. Y de ahora en adelante, tú tomas el control. Ok, ok. Bueno, pero, este, como todo instrumento de adivinación, pues, debemos preguntarle algo. Ok. ¿Hay algo en este momento que tú quieras saber? ¿Qué quiere saber Mariela Parra? Ahora que yo tengo el control, ¿qué quiere saber Mariela Parra? ¿Puedo hacer preguntas sobre Venezuela? No. Para todos los que me siguen, ustedes saben que yo no estoy con el tema Venezuela desde hace dos semanas ni hace tres. Estoy con el tema Venezuela desde que salí de Venezuela, hace 19 años. Y ahora me están diciendo que no me pueden hablar de Venezuela. Mira, Venezuela, seas creyente o no seas creyente, las personas que nos están viendo, básicamente, Venezuela está en una superguerra espiritual, ok, donde para nadie es un secreto que el gobierno actual, y aquí lo podemos decir porque aquí si hay libertad de expresión, no, este, para nadie es un secreto que el gobierno desde que estaba este señor Hugo Chávez, se han, eh, se han valido de prácticas religiosas oscuras, ok, La religión no es buena, la religión no es mala, todo depende de cómo la uses. Y esta gente la usó de manera muy negativa, ok, incluso perjudicando a los practicantes de estas religiones alternas, ensuciando cómo se utilizaban estas religiones porque ellos lo hicieron para atornillarse. Entonces, meterse dentro de ese domo del cual está en Venezuela desde afuera es difícil. Ya de por sí, desde adentro también lo es. ¿Tú has visto que algún vidente reconocido haya acertado alguna predicción de Venezuela? Realmente muy poco. Si algunos dicen, se va a dar tal cosa, y después pasan los días, las semanas y los meses, y no ocurre nada. Y no ocurre nada. Entonces, es complicado porque yo ahorita pudiera hacer un panorama de Venezuela y decir cosas muy bonitas. Entonces, si nos está viendo alguien del gobierno, va a decir, esta chica predijo esto, túmbelo. Ahora, como vidente, ¿qué estoy viendo yo? Yo tengo desde hace unas dos, tres semanas, la sensación de que algo va a romperse en nuestro país. Algo va a quebrarse en nuestro país. Algo va a definitivamente pactar el inicio de los cambios que todos estamos esperando. Nicolás Maduro y su régimen dictatorial cayendo. Hay mucha gente que lo está viendo en este mes de marzo. Vamos a estirar un poquito esa ruta. Pero sin perder el foco y sin perder la esperanza. Porque, ¿qué es lo que está jugando ellos al desánimo? Señores, todos somos energía. Si todos los venezolanos y todos nuestros amigos extranjeros que se casaron con nuestra causa, vemos a este régimen caer, va a caer. Pero con la desesperanza que hay ahorita, esa luz que había sobre Venezuela, ya está tan oscurecida que ellos se están empoderando otra vez. Sí, pero entonces, este es el mensaje. Hay que contrarrestar toda esa campaña mediática para desanimar a todas las personas que estamos esperando un cambio en Venezuela. Oye, Karlenis, muchísimas gracias. ¿Cómo las personas te pueden ubicar en las redes? A través de el tarot de Karlenis, con guión abajo, arroba el tarot de Karlenis, con guión abajo. Karlenis con K, Karlenis, ese es mi Instagram. Yo tengo un canal de YouTube que también se llama el tarot de Karlenis, todo pegado el tarot de Karlenis. Ahí van a poder ver los horóscopos semanales, los trabajos que estoy haciendo en la ley de atracción, trabajos de astrología, porque la astrología también la llevo por el canal. Todo pegado el tarot de Karlenis con K en YouTube. Así también me encuentran en Facebook y en Twitter. El tarot de Karlenis, para todos con K. Bueno, ya saben, el tarot de Karlenis, búsquenlo en las redes. Muchísimas gracias, amigos, y posiblemente vamos a tener a Karlenis nuevamente en Flix. Posiblemente. Lo veo venir. Lo veo venir a las cartas. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en la próxima entrevista. Gracias. 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 Gracias.